¡Hola! Hoy vamos a ver la materia de conocimiento del medio. Quiero que busquen en sus libros guías la página 310. ¿Ya la encontraron? Bueno, recuerden que nosotros trabajamos de esta forma. Escribo fecha, valor y nombre completo. El valor del mes es limpieza. Nuestro tema del día de hoy es el sentido del olfato y sus cuidados. Este es nuestro tema. Comencemos recordando cuáles son nuestros cinco sentidos. Bueno, nuestros cinco sentidos son la vista, el olfato, el gusto, el oído y el tacto. En otras clases ya vimos la vista, cómo funciona y cuáles son sus cuidados. El oído, cómo funciona y cuáles son sus cuidados. Hoy nos toca ver el sentido del olfato. Bueno, el sentido del olfato es nuestra nariz. Este es el órgano que nos sirve para sentir olores agradables o desagradables. Olores agradables. ¿Ustedes qué creen que huele muy rico? Bueno, puede ser un perfume. Un perfume puede ser agradable. Siempre y cuando el olor no sea muy penetrante. Porque, aunque no lo crean, hay perfumes los cuales no son tan agradables. Llega a ser un poco desagradable. ¿Por qué? Porque el olor es muy penetrante y te lastima la nariz. Otro olor agradable puede ser el melón. Tal vez a muchos no les guste, pero es un olor agradable, un olor a dulce. Entonces, es un olor agradable. Si yo huelo una cebolla ser agradable, no, va a ser desagradable. Aunque me guste o no me guste, el olor no es muy agradable. También, esto, que es un insecticida que sirve para matar bichos. Tampoco es un olor agradable. De hecho, cuando se llega a echar en algún lugar, pues no debe de haber gente. ¿Por qué? Porque es un olor que nos puede lastimar la nariz. Bueno, vamos a comenzar por explicar qué es la nariz. Entonces, estos dos orificios que nosotros tenemos se llaman fosas nasales. Ajá. El cual, por ahí percibimos los olores y por ahí podemos también respirar. Ajá. De seguro, a veces cuando se enferman de gripa, no huelen las cosas. O tampoco pueden respirar bien. Ajá. Es por eso, porque tenemos tapada la nariz y ese, ese, lo que tenemos dentro cuando tenemos gripa, no nos permite respirar o oler los olores. Entonces, ¿cómo podemos cuidar nuestra nariz? Bueno, no podemos estar jugando nuestras cosas nasales. Ajá. Es importante no meternos cualquier cosa. No nos podemos meter los dedos porque, pues, a lo mejor no están limpios. Es algo no muy, es no muy higiénico. Ajá. Tampoco podemos meter un lápiz o otro objeto que nos pueda lastimar. Siempre para limpiarnos la nariz tenemos que usar papel de baño o otro, este, pañuelo. Puede ser un pañuelo de tela el cual nos sirve solamente para limpiarnos la nariz. Esas dos cosas solo podemos utilizar. No podemos usar cualquier cosa, no podemos usar así nuestra mano, siempre, solamente debe de ser papel desechable u otro que nos autorice, por ejemplo, en este caso que ustedes son niños, pues, no nos autorice mamá. Ajá. Esa es una de las formas que podemos cuidar nuestro sentido del olfato. Ajá. Entonces, ya expliqué que es el órgano, el órgano, la nariz es la que nos sirve para, es, para oler. Ajá. Podemos oler olores agradables y desagradables. ¿Para qué nos sirven estos orificios? Son fosas nasales, las cuales nos sirven para oler y respirar. Ajá. Le expliqué cómo podemos cuidarlo y también cómo limpiarlo. Ajá. Vamos a los ejercicios. El ejercicio número uno dice que rodeemos las fosas nasales, las cuales ya sabemos. Después vamos a contestar dos preguntitas. La primera dice, ¿para qué te sirve el órgano del sentido del olfato? Ya sabemos cuál es el órgano. Luego la última pregunta dice, ¿cómo te sientes cuando tienes las fosas nasales tapadas? ¿Qué sentimos cuando no, cuando está tapado y no podemos decir ciertas cosas? La número dos, actividad número dos. Ustedes van a observar unos dibujitos, los cuales van a escribir si es un olor agradable o desagradable. Ajá. Hay muchos olores, muchos objetos o muchas cosas las cuales te hacen sentir un olor agradable o desagradable. Así como los que yo les mostré, hay muchos. Ajá. Por último me van a escribir ustedes algunas recomendaciones. ¿Cómo puede cuidar mi sentido del olfato? Ajá. Este, estas actividades se tienen que hacer del libro guía. Luego quiero que saquen su libreta de conocimiento del medio, escriban fecha, valor y nombre. Ajá. Y me van a buscar en revistas, libros, el que tenga por internet y lo pueda imprimir, lo puede hacer. Me van a buscar cinco imágenes en las cuales ustedes perciban olor agradable y cinco con olor desagradable. En total van a ser diez. Cinco, olor desagradable y cinco con olor desagradable. Ajá. Agradable, desagradable. Cinco y cinco. Ajá. Por favor, van a usar pegamento, que no se manche mucho la hoja y no la cierren al terminar, porque si llegan a derramar el resistor, se pega toda la tarea. Dejen abierta, se la pueden sacar al sol, la pueden sacar, si no, solo con unos minutitos que la dejen en la mesa no le va a pasar nada. Unos minutitos, se seca y ya la pueden guardar. ¿Sale? Muy bien. Esto fue el día de hoy. El sentido del olfato. Recuerden los cinco sentidos, que es vista, olfato, gusto, oído y tacto. Estos son nuestros cinco sentidos, los cuales nos sirven para muchas cosas, y por lo tanto debemos cuidarlo. Bueno, nos vemos.